A ver, para allá, para allá. Vale, para allá, para allá, para allá. Que hay masos más, que allá van, ven. Venga la tirolesa. Ahí, trate. Oh, 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 oh. ¿Esto es malo? Ahí está, ahí está, quémalo, 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 quémalo. Está abajo. Ahí está, ahí está. La hueva, cáncer, tío. Quémalo, quémalo. Se maten a ese cabrón. Quémalo.